Con la remera de Nemo está como loca, mirá. ¿Qué hiciste? Ah, hice un gol. ¿Hiciste un gol? Y también, la idea que tú... ¿Por qué, Alana? ¿Por qué nos hiciste esto? Para, quería ver si ganó. De todas formas, no sueleemos cómo fue el resultado. Dale like y combate. Se enfrentaron a un partido de fútbol. Estuvo Coco. Estuvo May. ¿Quién más estuvo? Brian, que nos acompañó. Brian Lancelota fue el... Arbitro. Estuvo Richard, Luli Franco, Coco Hale, Pity, Payo. Todos. Todos los de combate. A ver, de acá alguien metió dos goles. Pará, pará, pará. La nota tiene dos partes. Vamos a ir por partes, dijo Jack. Vamos a dar la primera, que es la previa. ¿Le parece bien? Vamos a ver cómo nos preparábamos para enfrentarnos a combate los dale like que estábamos en el horno. Mirá. Señoras y señores, partido histórico. Equipo combate versus dale like. Equipo azul, dale like, equipo rojo combate. Me traje las rodilleras por las dudas. Pará, Pity, no está, chicos. Le voy a mandar... Faltan dos personas. Pity, nos estás cagando la nota. ¿Dónde está que tenemos que empezar a jugar? Falta Christian también. Está estacionándolo hoy por la ventana. Vamos todavía. Al equipo azul se le restan puntos porque todo combate ya está acá. Esto es fútbol, no es puntos, son goles. Andá a cambiar de negro porque así no vamos a poner... Allá está listo, pantalón largo. Siempre. No, fútbol es pantalón corto, viejo. Bueno, pero los habilidosos jugamos con pantalón largo. Bien, me va a gustar, me va a gustar. Me he metido. Que venga de rojo y se trajo gris. Claro, Coco, era rojo. Era todo el rojo que quieren. Yo voy a jugar así, chicos. Un jogging, algo por lo menos. Como lo que parecemos con Luli, mirá vos, re top. Siempre estás linda, ¿no? Bueno, nos vamos a cambiar y lo vamos a dar todo. Vamos. Bueno, yo ya me puse las rodilleras y acá los ven a los chicos practicando, miren. ¿Cómo te ves? ¡Ay, re bien! Hace un montón que no juega el fútbol, así que estoy re contenta. ¿Yo puedo meter algún gol? Yo creo que sí, poder. Pero si venís a nuestro equipo. ¿Vos te veniste todo de rojo? Yo estoy todo de rojo, con media de flash, que tienen capitas. Tienen la capita ahí. Tienen la capita para que corras. Cuando corres se ve la velocidad en tus pies. ¡Guau! ¿Estoy viendo a alguien que está de espectador? No, estamos en la hinchada. Estamos en la hinchada y vinimos a alentar al equipo de combate. Dayan vas a ser el encargado de poner un poco de orden porque estamos todos movidos. Vamos a poner justicia, vamos a poner justicia. Somos muy pocos en Dale Like. Claro, tiene que venir uno, Alana. Uno de combate tiene que venir. Él dijo que había traído la remenina de pigmenta roja y trajo una gris. Sí, se tiene que ir para el otro lado. Bueno, está bien. Está bien. Capitanes de cada equipo. ¿Cara o seca? Cara. Si perdemos, pide la primera tijera. Cara. Ganamos. ¿Se puede elegir que vayamos un gol arriba? No. ¿Sabes que vamos? No. Yo siento un olor a pata. ¿Alguien siente? Hay olor a pata, bolu. Tengo una mega cancha de fútbol. Estefi, va a haber olor. ¿Qué crees? No, solo aguante. Yo. Yo quiero la posición más fácil. ¿El que pierde paga el asado? Sí. ¡Asado! 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 ¡Asado en la casa de Juani! Estos son muy competitivos. Yo los conozco. No solo tenemos hambre de asado, sino que también tenemos... ¡Hambre de victoria! ¡Hambre de victoria! ¡Eso! ¡Vamos! Porque son dos patadas. Se definió la marca. Se definió las marcas. ¿Vamos con los tres? 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 ¡Ahhh! 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 Si ganamos nosotros, ponemos asado y no tengo que poner plata yo, si no vamos a tener que prestar vos la plata. ¿Sabes? Si perdemos, está arreglando con el árbitro. Ya sé. Está arreglando con el árbitro. ¡Ya esperamos! ¡Oye, oye! ¿Cómo está ese partido? ¿Quién paga el asado? ¡Dale like o combate! Vamos a decir una cosa. Hoy ustedes van a ver la segunda parte del partido entre dale like y combate. El único problema es que dale like a la mayoría del equipo... No conocía las reglas. Pero, salvando esa cuestión... No sé por quién lo decís. No sé por quién lo decís. Salvando esas cuestiones. No sé por quién lo dice. A ver, no sé. Hicimos un muy buen papel. Es verdad, yo creo que sí. Poco se sumó con nosotros. Pobre co... Ahí está. Pobre co... Sí, para que nos dé una mano. Yo creo que el que tenía que venir sufrió en ese momento. De todas formas... Nadie quería venir. Nadie quería venir. Viste, era como el último que quedaba en el grado, viste, que no lo elegían. Escuchame, te voy a decir algo. De todas formas, ahí May apretó a Braga. Esa parte cualquiera. Eso está claro. Está registrado. No puede ser. Ya arrancamos mal. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué es el combate! ¿Qué pasó en ese partido? ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!